El Resucitado puso fin a la Semana Santa en un hermoso domingo de Resurrección. Con algo de retraso, como viene acostumbrando en los últimos años, debido a la misa estacional presidida por el Obispo de la Diócesis de Almería en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación, se puso en la calle el último cortejo procesional. Los primeros nazarenos, portando cruces de madera y revestidos con túnica blanca y cíngulo dorado, comenzaron a salir del templo. Tras estos, el tramo de la guardería, numeroso, luciendo capelinas de color albero y blancas y portando muchos de estos infantiles, las tradicionales campanillas que anuncian la resurrección del Señor. La primera novedad de esta hermandad estuvo precisamente en estos nazarenos, los cuales portaron sobre el pecho el escudo de la corporación, bordado sobre los antifaces de sus hábitos. Momentos después, llegó otro momento especial de este décimo aniversario. Él mismo se puso en la calle a los zones de la Marcha Real. Tras esta y después de la levantada del Obispo, la agrupación musical Nuestra Señora del Mar de Huércal sorprendió a los asistentes a esta salida de la última cofradía de este año con un popurrí en el que interpretaron de forma empalmada las marchas o bendita estrella y el tercer día y la composición. Y subió a los cielos marcha propia dedicada a esta imagen cristífera debido a este citado décimo aniversario.